¿Qué es el libro de HILANDO PUENTES? HILANDO PUENTES es un libro que surgió la idea desde que estaba en la preparación para cumplir la misión en Italia. Surgió de la nada, la situación a nivel mundial estaba muy compleja, muy convulsa en ese momento y habíamos sido llamados para Italia que era el epicentro de la enfermedad en ese momento. Entonces pensé que todas mis vivencias debían ser recogidas en un libro, una especie de diario. Se lo comenté a un amigo y me aprobó la idea, me dijo que estaba buena la idea y decidí llevarla a cabo. Ya estando en Italia, en la zona específica donde íbamos a trabajar, contacté con Liudi, es la escritora y coautora del libro que me ayudó muchísimo, gracias a ella el libro se hizo una realidad. Y le planteé la idea, enseguida nos pusimos manos a la obra, le interesó mucho el proyecto, enseguida nos pusimos manos a la obra y empezó a salir el libro. Fue difícil, no les voy a engañar, fue bastante difícil porque el libro se hacía desde dentro de la zona roja. Dentro de la zona roja, cuando yo tenía tiempo, que ya había atendido a todos los pacientes, me sentaba en una computadora y ahí comenzaba a redactar todas las vivencias que había ocurrido en todo el día. ¡Gracias!